La rectora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, aseguró a través de sus redes sociales que la vacuna que se desarrolla en laboratorios de la institución no ha tenido suficiente apoyo por parte de las autoridades. La rectora en sus redes sociales manifiesta lo siguiente. El gobierno mexicano no ha apoyado a sus propios proyectos vacunales. Desde inicios de la pandemia se hizo notar la importancia del desarrollo de una vacuna propia que garantizara el abasto. Desde luego, no es algo sencillo, es costoso, pero ya contamos con uno de los ingredientes más importantes, el talento y experiencia de científicas y científicos mexicanos. El doctor López-Gatell sabe de la vacuna de la UAC, porque ya le han cuestionado varias veces sobre la vacuna de la UAC y resulta que no hay ningún interés, no nos han llamado. Nosotros ya tuvimos un contacto con personas de su oficina para poder explicar lo que estábamos nosotros elaborando y no hay retroalimentación. Comprar vacunas extranjeras está bien, lo que no es correcto es dejar de apostar a proyectos propios. Existen al menos cinco proyectos mexicanos de primer nivel que avanzan lentamente ante la indiferencia ignorante del gobierno mexicano, que únicamente ve afuera lo que podría desarrollar dentro, comentó la rectora. La única instancia que está interesada y que nos da cierto seguimiento es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero lo cierto es que la Secretaría de Relaciones Exteriores en este momento está más ocupada en localizar la vacuna extranjera, que está más adelantada por obvias razones, que en apoyar propiamente a las mexicanas. Le corresponde a Conacyt, le corresponde a la Secretaría de Salud. Afirmó también, nuestro proyecto vacunal en la UAC sigue adelante. Luchando por abrir el camino, no dejaremos de insistir mientras podamos. Nuestro país merece una vacuna propia, pero sobre todo merece abrir los ojos y darse cuenta de que sí se puede, que la ciencia mexicana está a la altura y solo necesitamos la confianza de su gente. Hay una falta de cultura en nuestro país, en donde se confía en lo que hacemos las y los mexicanos. Es decir, somos muy marinchistas de origen. Confiamos en lo que se hace en el extranjero, pero no confiamos en lo que estamos haciendo en México, a lo que le estamos invirtiendo recursos y a lo que le estamos apostando. Finalizó firmemente. Vacuna necesitaremos de aquí en adelante. Vamos retrasados, pero estoy segura, veremos vacuna mexicana. Informó para Meganoticias Querétaro, Aarón Padilla.